en regionales. Quien se unió a esta reunión fue Renan Espinosa, virtual alcalde de Puente Piedra. ¿Cómo está, señor Espinosa? Muchísimas gracias. Buen día, Carlos. Antes de que comentemos sobre esta reunión y cuán satisfecho salió de ella, pues a mí me gustaría tener sus impresiones respecto a lo que está sucediendo. Usted ha sido congresista de la República y estamos viendo ahora una cuestión inédita que la Fiscalía está allanando las oficinas del Congreso. Tampoco habíamos visto antes que se allanara la residencia de Palacio de Gobierno, pero son otros tiempos, ¿no? Sí, bueno, realmente en general es un hecho vergonzoso si todo esto resulta verdad. Pero qué bueno porque la verdad y la justicia pueden tener la libertad de operar y los ciudadanos queremos saber la verdad. Si hay que allanar Palacio de Gobierno u oficinas de congresistas que están con altas sospechas de actos de corrupción, qué bueno que se haga. Lo ideal hubiera sido que se haga con mayor antelación porque después de tanto tiempo pueden haber terminado ocultando ciertas cosas si que todo lo que la hipótesis que maneja la Fiscalía es cierto. Y mira, trae a colación esto porque se les está acusando a estos señores congresistas de articular de manera indebida obras en gobiernos locales y justamente ayer hemos tenido una reunión, gobiernos locales y gobiernos regionales con el Presidente de la República. Qué bueno y ojalá que tramiten con prontitud también el levantamiento y la inmunidad para que la Fiscalía pueda tener mayor libertad e investigar, caiga quien caiga. La verdad la necesitamos saber. ¿Y usted confía en el Presidente de la República? Dado que, a ver, él está sindicado como el cabecilla de esta organización criminal. En tanto no haya nada probatorio y nada concluyente sigue siendo el Presidente y es quien maneja el Ejecutivo. ¿Pero le preocupa por lo menos? Claro, es preocupante. No es natural ni normal conversar con quien ejerce un cargo que esté con muchas sospechas encima. Sin embargo, vamos a darle crédito de la duda, este beneficio, para que podamos seguir avanzando. Los alcaldes que por primera vez ingresan al cargo tienen muchas expectativas y tienen muchos pedidos de su población y necesitan articular estas acciones. Pero si también vemos al mismo tiempo que están allanando casas de quienes han articulado esto, pero de manera indebida, con coimas y con corrupción, a veces da preocupación. Los vecinos pueden pensar que los alcaldes nuevos van a caer en esta misma situación. Por eso es importante que se conozca la verdad. Sí, y señor Espinosa, ¿cuál es el balance que usted tiene luego de esta reunión con el presidente Castillo y sus ministros? ¿Han llegado a definir, por ejemplo, conclusiones o compromisos firmes, concretos? Sí, bueno, es una reunión protocolar. Hemos conversado con él y con seis ministros. De hecho, ya se han planteado algunas reuniones. Esta semana tenemos algunas reuniones con algunos ministros para ver temas específicos. Nos hubiera gustado que el alcalde de Lima también esté, porque por lo menos aquí en la capital, la deficiencia de agua potable es muy importante y el ministro de Vivienda ha expuesto el Plan Nacional de Desalinización del Agua. Ya se ha instalado una planta en el sur de Lima. Se piensa instalar otra planta en el norte de Lima para ayudar a Ancón, Santa Rosa y, Dios quiera, Puente Piera, de donde yo provengo. Y son políticas que necesitamos articular con Lima Metropolitana en tanto gobierno regional metropolitano también, entonces, señor López Aliaga. Entonces, de poner nuestras posturas políticas es natural, es como lo que vemos hoy, una sospecha de actos de corrupción, pero son los que están en el cargo de momento y están articulando los ministros. Realmente están articulando porque vemos también tantos cambios en los ministerios, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes, en todos los ministerios, y que son vitales para el desarrollo, por cierto, de su distrito y con quienes sin duda se tiene que articular. Eso también es una situación preocupante, la inestabilidad que se vive en el gobierno central. Es una realidad lamentable, hay mucha inexperiencia, se contrata a funcionarios que no tienen conocimiento, se contrata a gente que tal vez, como vemos, como la fiscalía lo sospecha, que tienen otras artes detrás y no necesariamente la eficiencia en la gestión pública, pero con ellos hay que ir avanzando. Mira, la planta de desanilización que han instalado en Santa María del Mar y que lo piensan instalar también al norte de Lima, para nosotros resulta muy importante. Puente Piedra y Lima Norte en general tiene cerca del 25% aún de deficiencia de instalaciones de redes. Y más allá de que se instalen redes o se instalen tanques en la punta de los cerros, no hay agua. Nuestra captación de agua en el río Chillon es muy baja y muy contaminada. Entonces necesitamos tener políticas claras sobre eso. Sería ideal que sea mucho más eficiente si lo hagan mucho más rápido. Puente Piedra hace un mes, en plenas elecciones municipales, una gran población salió a protestar porque ya vienen 26 años esperando la instalación de sus redes de agua. Entonces es preciso que los alcaldes, valga, presionen, insistan, lo que fuese, con los ministros a cargo de cada una de las carteras. Sí, es lo que hay hasta el momento, como diría, de manera coloquial. Es lo que hay. Señor Espinosa, le pido por favor que nos espere unos cuantos minutos que tenemos que hacer una pausa, pero con Renan Espinosa, virtual alcalde de Puente Piedra, y queda claro entonces, por lo que acaba de decir el señor Robles, virtual alcalde del Distrito de Santa Rosa, que se necesita una articulación, una coordinación con el gobierno central porque hay obras que se necesitan, que escapan del presupuesto de las municipalidades. Y usted había dicho hace un momento que era importante la coordinación también de Lima Metropolitana, pero el señor López Aliaga ha dicho que no, que no se va a reunir, que él no depende de ninguna instancia del Ejecutivo, ni siquiera del MEF. Usted conoce el aparato del Estado. ¿Eso es posible? No, no es posible. Yo entiendo que el señor López Aliaga está mal informado, mal asesorado, y le pediría que deje de ser Rafael López Aliaga y se ponga en el papel de alcalde de Lima y principalmente en el papel de gobernador de Lima Metropolitana. Tiene ambos cargos. Porque yo entiendo que no quieran reunirse porque, bueno, hay sospechas de corrupción, pero en tanto sigue el señor en el cargo, el señor presidente Pedro Castillo, y estén los ministros, hay que conversar con ellos. Porque si no, el plan de transformar a Lima en potencia mundial no se va a concretar. Las funciones que tenemos a las autoridades de los tres niveles de gobiernos, hay algunas específicas, pero hay muchas que son compartidas. Mira, para poder tratar, por ejemplo, conversamos con el ministro del Ambiente ayer, la gran planta de transformación de los residuos sólidos en Lima Metropolitana, lo tiene que llevar al alcalde de Lima con el Ministerio de Vivienda. Esta planta es la que hacía referencia el señor Robles. Bueno, él no hablaba del PETAR, planta de tratamiento de agua residual. Tiene el agua potable y hay que tratarla. Pero los residuos sólidos estamos acá llenos de cuatro rellenos sanitarios que son, pues, botadiros. Necesitamos, pues, si queremos ser potencia mundial, requerimos una planta de transformación de la basura, no rellenos sanitarios. ¿Quién lidera esto? Lima Metropolitana. ¿Con quién? Con el Ministerio del Ambiente. Y el ministro Rosas ayer ha explicado que está dentro de sus lineamientos. Pero si no conversan, no hay potencia mundial. No hay que poner actitudes. ¿Exhortaría entonces usted al señor López Aliaga? Exhorto, señor nuevo alcalde de Lima, Rafael López, por favor, ya está bien su postura, pero ya la campaña pasó. Necesitamos conversar. Los distritales, la Presidencia de la República y el alcalde de Lima. Bueno, yo me he puesto un reto llevar de la mano a Rafael y a Pedro Castillo. A ver si se logra. Si se logra, pero mire, y queremos que los alcaldes de Lima Norte, así como George lo ha expuesto ahora, hay mucho por hacer. En Lima Norte tenemos un relleno sanitario en el distrito de Carabagío que no da para más y sigue contaminando. Y hay extensas áreas en Ancón, como les puso ayer el alcalde de Ancón, Samuel Daza, y está dentro del plan bicentenario en el distrito de Ancón para hacer una gran área verde. La unión hace la fuerza. Veremos entonces qué tan dispuestos a dialogar están. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Renan Espinosa, virtual alcalde de Puente Piedra, y a George Robles, virtual alcalde del distrito de Santa Rosa. Carlos, son las 9 y 26.